Hola Nakamas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo por fin el resumen breve del capítulo 1100 del manga de One Piece, cortesía de Redond de Piratekin, quien nos ha traído un resumen breve de los acontecimientos de este capítulo. De igual forma, agradecimientos a Pew Peace por este resumen. Sin más preámbulo, Nakamas, comencemos. Sator forzó a Kuma a convertirse en Shishibukai y en un cyborg sin recuerdos, ya que, si no lo hacía, Bonei sería arrestada. Kuma obedeció pero a cambio negoció la seguridad de Bonei. Las operaciones de ambos llevarían bastante tiempo y se realizarían en el laboratorio de Egghead bajo la supervisión de Kizaru. Tras las operaciones, Bonei regresó al reino de Sorbet y Kuma se convirtió en Shishibukai. Vemos las reacciones de los otros Shishibukai de la época ante el nombramiento de Kuma. Al final del capítulo, Kuma manda una carta de agradecimiento a Bonei. El título del capítulo, al parecer, está relacionado con esta carta. En la viñeta final del capítulo, vemos que Kuma había llegado a Villa Fusha, el hogar natal de Luffy. Y la buena noticia, Nakamas, es que la próxima semana no tendremos descanso del manga, así que no nos tocará esperar dos semanas por los acontecimientos del capítulo 1001. Sin duda alguna, es un capítulo muy interesante con un final bastante inesperado, con Kuma llegando hasta la isla natal de Luffy. ¿Qué acontecimientos nos esperan de ahora en adelante? Déjenme sus impresiones sobre este capítulo 1100 y qué esperan sobre el mismo ya que hay muchas cosas que aún no se revelan. Nakamas, espero que el video les haya gustado. Si es así, déjenme un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. De lo contrario, no te avisará cuando suba mis nuevas teorías. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado y sin más que decir, hasta la próxima.